Bienvenidos a este Summit de Embedded IoT, parte del Open Source Submit Latinoamérica. El tema es Building Smart Farms with Edge Computing Systems using Kubernetes. Vamos a explorar un poco de cómo Kubernetes puede ser usado para aplicaciones que usan el concepto de Edge Computing aplicado a granjas inteligentes. Yo soy Sergio Mendes. Un poquito sobre mí, pues soy ingeniero de sistemas, soy de Guatemala, doy clases en la Universidad de San Carlos, también soy organizador del ámbito de Cloudner Guatemala, trabajo como DevOps Engineer en Yalo, trabajando un poquito de deployments de chatbots y ese tipo de cosas. También soy Linkerd Ambassador, Linkerd es una Service Mesh y actualmente estoy escribiendo un libro sobre Edge Computing con Kubernetes con la editorial Packet. Para dar un poquito de introducción, pues IoT, pues se va a referir a conectar dispositivos que le llaman inteligentes a través de Internet. Estos dispositivos regularmente van a estar usando microcontroladores con una lógica, por mencionarlo, estática, que no tiene mucha capacidad. Este concepto, pues, o este tipo de sistemas, pues ya llevan algunos años y, pues, está evolucionando a la parte Edge, pero no es que lo reemplace, sino más bien se complementa. Edge Computing, pues, se refiere a lo que es hacer cómputo cerca del origen de datos. Es decir, en IoT nosotros enviamos información a la nube, pero no teníamos mucho poder de procesamiento para hacer cosas locales. Ahorita con Edge Computing, pues, ya se está logrando con el avance de la tecnología que pequeñas microcomputadoras puedan procesar la información cerca del origen de datos. Si bien IoT no es Edge Computing, pues, se van a complementar, como lo vamos a ver en la siguiente presentación. Características que podemos ver de cada una, pues, el IoT, solo los dispositivos que usan microcontroladores, pues, se van a encargar de realizar una sola tarea. En el caso de Edge Computing, pues, pueden realizar varias tareas. Algo que estaba mencionando, pues, en IoT es muy común ver dispositivos que usan microcontroladores con una lógica estática y memoria limitada. Y en Edge estamos viendo el uso de microcomputadoras regularmente y ahora se está popularizando que están usando arquitecturas ARM. ARM es muy balanceada entre el poder de procesamiento y el consumo de energía. IoT y Edge Computing se complementan. Regularmente o actualmente se está oyendo mucho, a veces hablan de Edge IoT, mezclan los conceptos. Esto viene de que ésta se complementa. Si bien en el IoT que usábamos microcontroladores, pues, era muy limitado, en vez de llevarnos esa información a la nube, lo estamos logrando, estamos logrando hacer ese procesamiento localmente, antes de llevarnos la información que nos interesa para hacer pública a la nube. Eso es lo que están haciendo estos microprocesadores. Y acá es donde viene a ser la función de Edge Computing de hacer el procesamiento cerca del origen de datos. Entonces, IoT y Edge Computing se complementan, pero esta información va a estar dispersa entre lo local y en la nube. localmente en el Edge que le llaman, o DH, ¿sí? Es un concepto que regularmente se maneja. Es por eso que algunos lo pueden ver como que Edge Computing es el paso a evolución del IoT. Ciertamente se complementan. Puede ser que empecemos a adoptar este concepto más que lo que era IoT. Pero el espíritu de IoT, pues, siempre es conectar las cosas a través de Internet. Edge Computing solo viene a reforzar y hacer procesamiento local, sacar provecho de los nuevos microprocesadores que se están logrando crear para poder hacer cómputo localmente. Resumiendo un poquito las capas de lo que es Edge Computing, pues, podemos clasificarlo en cuatro capas. Esto es parte de recopilación de información que he encontrado y lo podemos encontrar en estas cuatro capas. Una capa donde están los probadores de la nube que van a tener algunos servicios administrados que pueden apoyar al sistema de Edge Computing en general para guardar cierta información, compartir estadísticas, etc. En el Near Edge, pues, esta va a ser una capa donde si bien la información se hace cerca al origen de datos o en el Edge, por así llamarlos, el Near Edge solo es la capa de transición, la parte de telecomunicaciones que se va a llevar la información del Far Edge hasta llevarse a la nube. Acá podemos ver el Far Edge. El Far Edge lo podemos ver como la información que se está llevando a procesar cerca del origen de datos. Sin embargo, el Far Edge podemos dividirlo en o clasificar una parte interna que es el Tiny Edge donde están los sensores y los dispositivos que están capturando información, que regularmente podrían usar microcontroladores o los solos sensores, que capturan información y se lo llevan a un clúster o nodo o máquina simple para procesar información. En este caso, pues, en esta plática nos estamos enfocando que el que nos va a ayudar a procesar la información va a ser un Kubernetes ligero llamado K3S, un Kubernetes que está diseñado para poder correr en este tipo de ambientes. Resumiendo, en Tiny Edge vamos a encontrar los sensores que van a capturar la información. En el Far Edge, pues, vamos a encontrar el clúster que va a procesar esa información capturada por estos sensores y se la va a mandar a la capa de Cloud, al Cloud Layer, a través del Near Edge, que va a ser la capa de telecomunicaciones para llevarse a la información. Podemos encontrar que el Edge Computing lo podríamos configurar de ciertas formas. Las capas que habíamos mencionado antes podríamos encontrar en los dispositivos, un clúster de uno o más nodos en el Far Edge, en nuestra capa de transición para llevarnos la internet, los dispositivos de red, Network Devices, y se lo lleva a la capa de la nube, cuando ya está procesada la información para compartir para otros servicios o clientes que estén usando el sistema. En esta capa de Cloud, pues, vamos a encontrar los proveedores como AWS, Azure, GCP, por ejemplo, Civo, que ofrece un servicio de K3 dedicado a la nube. Y en sí, servicios administrados como bases de datos, no SQL, reportería o instancias en la nube que apoyan, pues, todo nuestro sistema. O sea, realmente es una mezcla entre lo local y lo público. ¿Sí? Aplicaciones prácticas del Edge Computing podríamos mencionar, por ejemplo, lo que es el Computer Vision. En el Computer Vision, pues, vamos a encontrar el análisis de imágenes, por ejemplo, cámaras de seguridad que están analizando la información con un algoritmo de Machine Learning. Incluso el Machine Learning, el Computer Vision sería como una parte o una aplicación en Machine Learning o específica para análisis de imágenes. Y el Machine Learning en general que nos permite clasificar información y hacer predicciones de la información. Otras partes que podemos utilizar o que son bien complementarias, pues, bases de datos relacionales, no relacionales, SQL, no SQL, como Mongo, Redis y bases de datos de ese tipo. Pues, necesitamos sensores para capturar la información o un medio para capturar la información. Vamos a usar dispositivos ARM como una Raspberry que es el ejemplo que traemos o dispositivos más avanzados diseñados para producción. Otros dispositivos como RockPi, Pine64, por ejemplo, Nvidia tiene unos dispositivos también para Edge que se llama Jetson Nano. Asus tiene dispositivos y hay un montón de dispositivos ahorita que están, pues, emergiendo a raíz de esto. Incluso las nubes ya están ofreciendo servicios cloud con microprocesadores ARM. Tal es el caso, por ejemplo, de Azure, ya tiene la opción para ARM, Google se ha matado, AWS es Graviton2 y, pues, las empresas están empezando a adoptar procesamiento en ARM porque el balance entre costo-beneficio es más barato que usar arquitecturas Intel. Intel regularmente, usa bastante energía y tiene más procesamiento pero ARM es más balanceado. Tiene un mejor balance para ser usada en el Edge o cerca al origen de datos. Como mencioné, pues, también podemos usar servicios en la nube y también algo que se está volviendo popular por la forma en que administra el software, lo actualiza y el diseño que tienen para crear sistemas distribuidos, el uso de containers y Kubernetes, un orquestador de containers. Ahora, es importante mencionar que hay tipos de dispositivos que se pueden ser usados en estos tipos de sistemas, dispositivos que son para prototipos, que no son production ready, pues, para aguantar el mal clima, el maltrato y todo esto porque son dispositivos que están siendo llevados cerca al origen de datos, ambientes donde mucho calor, mucho frío, humedad, etcétera. Y hay dispositivos, que esos serían dispositivos para prototipos como la Raspberry y dispositivos para producción que son más robustos, ¿sí? Bueno, de hecho, la Raspberry hay algunas modificaciones y lo han logrado hacer. Pero siempre tenemos que pensar que podemos usar dispositivos para crear prototipos y después llevarlos a una forma productiva para que puedan resistir el ambiente y condiciones extremas. Kubernetes, si es su primera vez tienen un contexto de qué es Kubernetes o han escuchado, podemos ver si bien está Docker en los containers pues los containers son considerados en la forma que lo maneja Docker una virtualización por sistema operativo. Solo que los containers no necesitan nada especial para correr en una computadora y eso permite poder crear un montón de containers dentro de una computadora a la misma velocidad que un binario corre dentro de la máquina. cuando tenemos varios containers corriendo demasiados Kubernetes viene a darnos herramientas para establecer un orden manejar mejor su red y proveer otras características que en Docker no podíamos encontrar. Entonces Kubernetes viene a ser esa como plataforma que nos va a poder ayudar a crear sistemas distribuidos y a orquestar nuestros containers e implementar estrategias de CICD y DevOps etc. Pero lo podemos ver desde el punto de vista para crear un sistema distribuido no todo es DevOps. K3S pues es un Kubernetes donde se le quedó quitó todo lo innecesario y se modificó y adaptó para que pudiera correr en ambientes con pocos recursos. Eso lo hace ideal para Edge Computing. Eso es K3S creado por Rancher que ahora es de SUSE. Pues K3S pues tiene varios backends no el típico base de datos y TCD la clave de valor sino que fue adaptado para que pudiera almacenar la información de los objetos que se quedan crueldentos usando MySQL SQLite incluir todo adentro todo lo necesario para poder correr y tener un ambiente de forma rápida o sea que es muy sencillo de usar. y está diseñado específicamente y es muy bueno para este tipo de ambientes de Edge Computing. El diseño es que un binario de 100 megas o alrededor de ese espacio contiene todos estos componentes que habitan en un clúster regular de cuerdantes todo en un simple binario. Podemos tener clusters de un node que bueno no deberíamos llamarlo cluster pero single node cluster o un cluster de varios nodes K3S pues es un proyecto de la Cloud Energy Computer Foundation y su nivel de madurez en este proceso de CNCF de los proyectos que administra pues está en la parte de de inicio porque de sandbox incubated y gradated va en el principio es un proyecto que está teniendo bastante empuje para crear por ejemplo sistemas o ambientes de pruebas rápido y es especial para correr en Edge también se te tiene que tener en consideración que cuando usamos ARM pues cuando creamos containers regularmente que se crean para arquitectura Intel tenemos que hacer una conversión de nuestros containers y lo que estamos usando para ARM entonces ya tenemos que tomar en consideración que los lenguajes de programación y las librerías que usamos tengan soporte para ARM para que puedan correr también K3S funciona para arquitectura Intel y pueden usar un set de herramientas complementarias para K3S como es el Metal LV un load balancer de bare metal que ustedes saben Kubernetes pues es algo que implementa el cloud provider Calico como para crear redes acri y detectar dispositivos USB y otros tipos de dispositivos de hardware Calico para crear formas de manejo de redes más complejas CubeH para correr cosas en Edge Computing que incluye un montón de herramientas ya específicas para este tipo de ambientes Rancher para administrar clusters de K3S K3OS una distro de K3S Inlets para exponer sus nodes públicamente los que están locales Netmaker hace redes de nodos locales y los conecta con la Nui son herramientas complementarias que se pueden usar ahora bien hablando de las Smart Farms pues es un enfoque que se tiene que está enfocado pues en la agricultura ¿sí? se enfoca en la agricultura automatizar todos esos procesos usar tecnologías como Big Data IoT tracking monitoreo y automatización de los procesos en la agricultura y analizar la información y las operaciones que se está haciendo para hacer un uso eficiente de los recursos optimizar todos los procesos de agrícolas por así decirlo y mantenimiento de plantas y cosas de este tipo similares entonces también tenemos este arama de cómo implementamos el sistema en la nube tenemos un grafana y un mysql nuestra capa near edge donde se va a llevar de lo local a la nube de la información en el far edge tenemos nuestro un nodo de que es un single node cluster que tiene un servicio que se llama metrics que captura un json que tiene la la temperatura y la humedad si en este servicio o sea está una red tcp y tiene este servicio y tenemos dos dispositivos loras que son para transmisión de información a larga distancia podría ser una granja o una finca o un rancho que es grandísimo y necesitamos un kilómetro de distancia para enviar información entonces en el tiny age tenemos un dispositivo lora lora es un protocolo para enviar información a larga distancia basado en el wifi entonces hay un sensor lora que está capturando la información es un receptor es el que captura esa información y envía la información a otro dispositivo lora que recibe la información y lo envía a través de la red local a la cual este dispositivo ESP32 está conectado y este clúster también está conectado entonces el servicio de metrics recibe la información en formato JSON la procesa donde viene temperatura y humedad calcula grados Fahrenheit y centígrados envía la información la inserta MySQL y Grafana muestra un reporte ¿sí? entonces así es como funciona vamos a así Lora como les estaba diciendo pues está basado en Wi-Fi es una técnica de modulación para enviar información a larga distancia y tiene un protocolo de red basado en Lora y usa muy muy poca energía para enviar información vamos a ver el dispositivo esta es la conexión vamos a mostrar acá en el el stream tengo esto en el video entonces en en esta parte de acá pueden ver ustedes el dispositivo la antena que está ahí y acá arriba está el dispositivo Lora y tiene la pantalla y tiene una lucecita naranja y tiene conectado este sensor de HT11 que captura humedad y temperatura tiene maneja tierra 3 voltios y una pulsación en el pin 17 de este dispositivo donde está conectado como está en el diarama para capturar la información del sensor entonces captura la información del sensor y lo envía a través del protocolo Lora ahora bien yo tengo este otro dispositivo acá que es literalmente el mismo que están ahí en pantalla entonces este es el receptor que está que está acá este es el receptor recibe la información que viene Lora viene en JSON con el número de dispositivo temperatura y humedad y lo manda a la red local donde yo estoy acá que si pueden ver acá en la imagen estoy tocando con el dedo el router este router está conectado acá a mi máquina o sea que el cluster está en la misma red de mi máquina y este dispositivo Lora está conectado a la misma red y envía la información JSON a este cluster si el servicio metric lo recibe lo procesa y se lo lleva a la nube para finalmente graficarlo en 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 grafano entonces casos prácticos que podemos usar este mismo efecto este ejemplo que está acá por ejemplo tráfico vehicular para capturar información monitoreo de temperatura en ciudades bueno también el caso de H podemos aplicarlo a agricultura como lo estamos haciendo ahorita manufactura y la parte de salud donde se captura información se analiza información este caso es específico para para smart farms capturar esta información de plantas humedad de temperatura la Lora One como habíamos mencionado pues es este protocolo de red para Lora una red Lora por así decirlo entonces acá en la demostración vamos a si quieren vamos a poner ah bueno ponemos acá esto tenemos acá nuestro dashboard lo vamos a reconectar ya que acá pueden ver este es el Kubernetes que está en la nube está en Google Cloud ya está iniciado acá entonces nos lo vamos a llevar por acá y vamos a recargar nuestra página nuestro dashboard y vamos a ver por acá vamos a revisar que todo esté bien conectado por acá y vamos a recargar acá la información a ver si ya empieza a aparecer y ah bueno acá está ya ya está cargando los últimos cinco minutos vamos a ver acá tenemos acá nuestro esta parte de Arduino vamos a ver pareciera que que esto ya no está recibiendo información lo vamos a vamos a revisar este que a veces se desconecta acá vamos a volver a a reiniciar el dispositivo para que todo esté bien y empiece a recibir información ese que están viendo ahí pues es el ah yo creo que acá está zafado acá está acá está creo que como que zafado vamos a limpiar acá el pues nuestro dispositivo dice que Laura inició está conectado ok y ahí también ya está recibiendo y enviando y en el en el en el cómo se llama en el está devolviendo código 200 del web service entonces si empezamos a cargar acá información pues ya nos va a empezar a mostrar lo vamos a mostrar cada cinco segundos pues para que se pueda ver de mejor forma entonces entonces acá tengo por ejemplo algo de que podemos ver yo tengo acá una bolsa de hielo y si pueden ver ustedes está ahorita a 24.6 grados si yo por ejemplo pongo la vamos a ver por acá si yo pongo la bolsa de hielo por acá o sea la vamos a poner acá acá está la bolsa de hielo tiene que ser afectada la humedad la humedad es el en la línea celeste también la línea amarilla de temperatura que es en fire y la verde es en celsius tiene que verse afectada y si se dan cuenta está descendiendo si miren está descendiendo la temperatura vamos a darle otros par de segundos está ahorita como menos de miren está aún está bajando la temperatura si se dan cuenta o sea que más o menos acá en mi casa estábamos como a unos 27 grados uniformación así miren y está bajando la la temperatura acá acá vale está la bolsa de hielo que tengo acá y si se dan cuenta sigue bajando la temperatura al quitarlo tiene que empezarse a restablecer la temperatura y empezar a subir porque pues yo ya no estoy aplicando frío si se dan cuenta ya ya la curva ya se está enderezando ya está subiendo la temperatura y la humedad y la idea es que esta parte nosotros la pudiéramos tener en una locación de nuestra granja si pudiéramos tenerla en nuestra locación de la granja y estar empezando a medir la temperatura la humedad y poder implementar sistemas de autorriego y que tenga una acción verdad o sea detecta qué está pasando se podría programar una alerta en grafana o si usáramos por ejemplo prometheus que tenga un detonante y que algún otro dispositivo detone por ejemplo un riego también hay sensores especiales para detectar la humedad de la tierra esta es como humedad general y acá como pueden ver ustedes pues acá está la gráfica también de cómo fue que se fue realizando esto si nosotros nos vamos a la información del query acá podemos ver por ejemplo vamos a ponernos así acá tenemos la consulta de MySQL en este caso estoy usando MySQL como storage yo tengo un dispositivo que está ahí vamos a mostrar acá tengo el código acá tenemos el repositorio está la parte de vamos a ponerlo así sí tenemos la parte del dispositivo Lora que envía información genera un JSON con la temperatura la humedad y el número dispositivo acaso lo tengo un dispositivo entonces está creado como device 1 puedo crear varios dispositivos para hacer un query en MySQL después el que recibe la información tiene el IP del servidor de Metrix y también están seteados en la misma banda de recepción de información en la 915 Lora tiene varias bandas tiene una que está en la 800 otra en la 900 y otra en la 400 porque cada una pues una es para Europa otra para América y otra para larga distancia entonces en el que recibe la información se dan cuenta acá captura la información que viene que es en ese formato JSON y luego manda llamar al endpoint que es el servicio de Metrix en esta URL y captura la información y hace el request nuestro servicio eso será en Lora y eso los quemamos con el Arduino yo estoy usando unos dispositivos Heltec luego en el en el index pues tenemos el código que corre en el dispositivo Edge en la Raspberry que está acá acá tenemos la Raspberry este que tengo acá es la Raspberry este es el dispositivo Lora el sensor que está conectado al dispositivo y acá está el router si la antena acá como les decía acá tengo el el otro dispositivo y mi computadora está conectada a esta a la red que está en la Raspberry entonces este servicio de Metrix pues tiene un endpoint que se llama device entonces device recibe esa información la la temperatura si este es usado por Grafana si Grafana va a devolver va a devolver esa 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 información para que perdón esta información es insertada a MySQL cuando llamamos a device desde 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 nuestro servicio de 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 Lora o sea cuando Lora manda llamar a Metrix manda llamar a este device y inserta la información en MySQL acá está la función de MySQL que inserta la información o sea que obviamente la base de datos la inicializamos con una tabla y empezamos a guardar la información en esta tabla por número dispositivo con temperatura de humedad grados centígrados y Fahrenheit entonces también tenemos acá el source el deployment de Grafana un volume claim el data source ya preconfigurado con su password y todo pues usamos secrets para poder simplificar un poquito más el ejemplo el deployment el del Grafana service que está acá el servicio de metrics el deployment de metrics que está corriendo en el H en la Raspberry y que más tenemos por acá la instalación del MySQL el servicio de service que lo tenemos como load balancer para tenemos uno de service para que el servicio lo use y uno de load balancer para que lo usemos a través de nuestro servicio si le crea su ip público y también otra cosa por ejemplo acá podemos ver que que nos podemos conectar vamos a conectarnos acá nos podemos conectar al cluster que está en mi red local vamos a conectar acá y tenemos los dispositivos si entonces se está usando metal del bin para el servicio de metrics crea nuestro balance de recarga de bare metal crea un endpoint en la red interna entonces de esta forma logramos juntar todas las piezas como está acá nuestra presentación con este arama toda esta interconexión los loras envían información lo recibe el node que tiene metrics lo exporta a my sql y en grafana mostramos la información sí entonces ya sí ya podemos tener acá la información que pues ya nosotros lo estábamos viendo ahorita pues ya si vieron ya se estabilizó súper bastante la información podemos ver los picos de la información de cómo se capturó entonces básicamente esa fue la la demostración vamos a regresar por acá el github del código ustedes lo pueden encontrar acá las slides también las pueden obtener por acá referencias links importantes que pueden ustedes visitar mi contacto en twitter pueden seguirme en twitter y pueden visitar mi sitio si quieren ver ustedes cómo vamos con el libro ya andamos en últimas revisiones y pues muy agradecido por su atención y sigan viendo este súper evento y muy agradecido se cuidan chao y Gracias por ver el video.